Hoy es un ejemplo especial, particular, sencillo, pero profundo, de lo que es la palabra armonía. Que quiere decir que cada pieza está en su lugar, que cada cosa está en su lugar. Parece fácil, pero no es tan fácil. Y yo creo que no se puede soñar con una sociedad armónica, donde no quedemos bien, si el Estado no está armonizado. Y hoy estamos dos cabezas del Estado. Tiene tres poderes el Estado, estamos dos, la justicia y el Ejecutivo. Trabajando en forma independiente, como corresponde, pero en paralelo. Trabajando juntos, que es como corresponde. Por eso hablo de, no se puede soñar una sociedad armónica si el Estado no está armonizado. Y hay armonía entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Lo cual no quiere decir que estemos mezclados, cada uno está en su lugar. Por eso estamos en armonía. Pero poniendo el hombro uno con el otro, si no, las cosas no se pueden hacer. A mí me llena de orgullo. Me llena de alegría, de satisfacción. Que estemos inaugurando, en pleno corazón de Misiones, un nuevo servicio para armonizar la sociedad misionera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!